El día de hoy veremos funciones matemáticas aplicadas a la economía. Las funciones matemáticas tienen dos componentes, que son las variables dependientes y las variables independientes. Las variables independientes son causales de las variables dependientes, es decir, son las causas que provocan ese efecto. Entonces, en la economía nosotros tenemos tres funciones prácticamente claves, que son la función de ingresos, las de costo y la de utilidad. Cada una tiene un componente variable y una en específico también tiene un componente que es una constante. En este caso, cuando nosotros nos referimos a la función de ingreso, tenemos modelizado algunas variables, por eso las voy a detallar a continuación. La variable precio, que está compuesta, que está determinada por la letra P, es una variable monetaria, es decir, puede representar dólares o puede representar cualquier tipo de moneda. La variable cantidad, que está representada por Q, simboliza cualquier tipo de unidad de kilogramo, litro o cualquier otra medida que represente las cantidades de un bien o servicio. El costo total, que lo representamos como CT, está dado por el costo variable y el costo fijo. El costo variable, denominado en este caso como CB, y el costo fijo como CF. El costo variable tiene un componente, que es un parámetro que multiplica a la variable cantidad, que es el costo unitario, que eso lo veremos a continuación. La función de ingreso está representada por P por Q, es decir, el precio por la cantidad. La función de ingreso está representada por el costo unitario, multiplicado por la cantidad, que eso vendría a representar lo que es el costo variable, CV, que lo vimos en la anterior diapositiva, más un costo fijo que es CF, que en este caso es una constante. Y la función de utilidad, que veremos en otros videos a continuación, podemos ver que es la diferencia entre el ingreso menos el costo total. Bueno, procederemos en los siguientes videos a detallar cada una de estas funciones y cómo hallamos la solución para cada función.